9 con 24, que un rompopito por aquí, que un tamalito por allá, que la pierna de cerdo del 24. Bueno, la verdad es que ya sabemos que en este mes comemos un poquito más de la cuenta y tomamos también un poquito más de la cuenta y eso es muy rico, pero genera algunos trastornos digestivos. La buena noticia es que existen alternativas naturales que nos ayudan a contrarrestar los efectos causados por la alimentación en exceso de estos días. Y para hablarnos de eso, invitamos a Karen Morales, ella es asesora en medicina natural, a quien le damos la bienvenida y nos trae una serie de recomendaciones. Un placer, Karen. Muchas gracias, igualmente. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cierto o no que los atracones son cosas de todos los días en diciembre, verdad? Totalmente, y realizamos combinaciones indebidas, que tomamos rompop, que consumimos una carne muy grasosa, que consumimos más tamalitos, que consumimos más harinas de lo adecuado y entonces esto va a alterar nuestra digestión. Y yo me imagino que a usted le llegan un montón de gente, bien, Oscar, y yo no aguanto la panza. Sí, claro, durante las festividades y de igual manera en enero, ¿verdad? Porque si en el momento no les afectó, pues cuando volvemos de vacaciones y de todas esas actividades, sí, los problemas aumentan, gastritis, acidez, reflujo. Bueno, vamos a darles algunas ideas de cosas que le pueden servir para estos días o para enero también. Y lo primero es, que usted nos recomienda, son los probióticos. Así es. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias buenas. La Organización Mundial de la Salud lo definió así, como las bacterias vivas en nuestro intestino y que van a ayudar a eliminar las bacterias malas y que van a mejorar la función de nuestro intestino. Los probióticos que se utilizan más comúnmente son los acidófilos, son las bifidobacterias y es muy importante porque muchas veces se pierde por la mala alimentación, por el consumo de antibióticos, por el consumo de ciertos medicamentos y esto va a provocar que haya más inflamación y más trastornos digestivos. Ahora, ¿cuál es la forma que usted recomienda o quizás la forma más sencilla de poder consumir probióticos? Ok, podemos consumir probióticos de la alimentación, pero a veces no los adquirimos, no los consumimos diariamente, entonces podemos tomar un suplemento y es muy importante que este suplemento leamos muy bien en la etiqueta que es lo que contiene, porque sí, aparte de que sean bifidobacterias y lactobacilos, acidófilos, es muy importante la cantidad de cepas que contiene de probióticos, por lo menos 7.500 billones de cepas de bacterias es importante consumir. Ahora, usted nos recomienda, usted nos trae aquí una presentación en polvo, ¿cierto? Así es, estos son sobrecitos, vienen polvo, entonces es muy fácil de consumir. Este lo puedo consumir, bueno, agregándolo simple y sencillamente a un vasito con agua, entonces voy a agregar aquí este polvo que se disuelve muy fácilmente, son probióticos que apenas lo agrego al agua, lo voy a consumir. Es muy importante que dejemos un espacio de dos horas entre las comidas y la toma del producto, o sea, lo puedo consumir en ayunas y me espero dos horas para después desayunar o entre las comidas, pero dejando ese espacio de dos horas. De igual manera, así es muy fácil de consumirlo, si yo no lo puedo consumir así, pues entonces solito, así. ¿Me puedo comer el polvito? Totalmente, tiene un delicioso sabor, es muy beneficioso y lo pueden consumir desde niños, adultos y lo pueden consumir adultos mayores también, que en esos casos se presentan muchos trastornos digestivos. Entonces recuerden que la recomendación que Karen nos está dando es importante, dos horas entre el momento en que consumo el probiótico y el momento en que como. Correcto. Así es. Así es, entonces lo podemos consumir en ayunas o en la noche antes de acostarme también sería una excelente opción. Usted ahí lo mezcló con agüita, pero no sé si se podrá mezclar con algún jugo de frutas. Con agua sabe muy rico porque el sabor de él es fresa, entonces lo podemos consumir así con agüita o comerlo solo así tal cual como viene él. Bueno, hoy estamos un poquito ajustados de tiempo, pero yo creo que si corremos vamos a poderle dar un espacio a sus preguntas. Entonces váyanse a la publicación y nos escriben ahí en el Facebook la pregunta que quieran para Karen. La otra opción que nos trae es esto, ¿esto qué es? ¿Una planta o qué es? Así es, es la alcachofa, la famosa alcachofa. Bueno, antes de eso también les quería mencionar la kombucha porque también los alimentos que son ricos en probióticos es el kefir, es el chucrut, que es un fermento del repollo, o la kombucha. La kombucha ya la encontramos en diferentes sabores. Ya viene preparada, ¿verdad? Ya viene preparada, es deliciosa, es totalmente natural, no contiene azúcares y ves, se puede utilizar a diario tomándolo, consumiéndolo de poquito en poquito. Igual si yo lo quiero consumir como una bebida refrescante, es excelente, pero si yo quiero consumirlo como tratamiento probiótico, pues puedo tomar todos los días una copita en ayunas. Hay gente que es asidua tomadora de kombucha y dicen que los resultados, los beneficios son montones. Totalmente, no solamente para el nivel digestivo, sino que también a nivel de energía. Kombucha, y aquí, ¿qué vienen? ¿Varias presentaciones? Varias presentaciones, por ejemplo, esta es con maracuyá, hay con mandarina, está con rosa de jamaica, berries. Que eso lo que hace es mejorar el sabor, me imagino, ¿verdad? Exactamente, porque es una fermentación del té, del escubio, ¿verdad? Que es de ahí donde el microorganismo que produce la kombucha. Muy bien. Y ahora sí vamos. La alcachofa. Excelente, la alcachofa tan conocida y que, bueno, se ha utilizado muchísimo para bajar de peso, para mejorar la digestión, para el hígado, pero en este caso la alcachofa es una excelente opción para cuando hay esos atracones y hay esa inflamación, ese dolor abdominal, o cuando hay mucha flatulencia incluso, que a veces nos cuesta, ¿verdad? La digestión, él nos va a trabajar como enzimas digestivas también. Ahora, ¿cómo la puedo consumir? Porque una cosa es consumirla naturalmente y otra cosa también es, me imagino que usted nos trae aquí que son como cápsulas. Cápsulas, correcto. La alcachofa por sí sola, si nosotros preparamos un té, vamos a recibir beneficios de ella. Si nosotros la hervimos y la consumimos, ¿verdad? Que en realidad lo que sacamos, extraemos de la alcachofa, pues es muy poca cantidad, pues igual vamos a recibir muchos beneficios. Pero si la tomamos en un extracto puro que sea estandarizado, ¿verdad? O sea, eso significa que de 3 kilos 200 de alcachofa extraemos 320 miligramos, o sea, todas las sustancias activas que es la sin harina, que es el ácido clorogénico que aporta la alcachofa y que nos va a mejorar la digestión, en una cápsula, entonces vamos a recibir beneficios mucho más rápido y más eficaz. Y de esas cápsulas, en el caso de que yo compre las cápsulas, ¿cuál es la recomendación? ¿Es una diaria o son más al día? Una diaria en ayunas, puede ser que la consumamos. Ok, una en ayunas. Si yo tengo acceso a las alcachofas y quiero hacerme el té, ¿cómo se hace? Entonces voy a tomar una alcachofa, un litro con agua, un litro de agua, hervimos el agua, colocamos la alcachofa, la dejamos hervir unos 3 minutos y listo. Cuando la tapamos, la dejamos reposar y cuando ya enfría lo podemos tomar. Karen, ¿y existe alguna contraindicación? ¿Gente que por alguna razón de salud, por ejemplo, no deba consumir alcachofa? Pues la alcachofa es un alimento, nada más que sí se han encontrado muchos beneficios, entonces por ahí nada más tener precaución, mujeres embarazadas, periodo de lactancia y demás, pero es un alimento que podemos consumir todos, entonces las contraindicaciones son muy pocas. ¿La plantita se consigue fácilmente en Costa Rica? Pues sí, en algunos supermercados las podemos encontrar, si a veces en temporada, pues obviamente son más grandes y son más frondosas, en alguna época baja un poquito más, pero la alcachofa es muy beneficiosa y se ha utilizado muchísimo agua de alcachofa para bajar de peso, se utiliza mucho también en regular niveles de azúcar, como un coadyuvante al tratamiento que ya se lleva. Muy bien, si quiere pásase para acá usted, yo me hago para allá, para mantener el distanciamiento y nos cuenta qué más nos presenta ahí. Ok, por acá tenemos, bueno, combinaciones ayurvédicas. Ajá, ¿qué es eso? La medicina ayurveda es muy conocida de la India, ese es el sistema médico tradicional de la India que existe hace más de 5 mil años y bueno, en la medicina ayurveda encontramos combinaciones excelentes para mejorar nuestra digestión porque trabajamos de una forma más integral, ¿verdad? No es solamente un ingrediente para mejorar la digestión, sino que es una combinación de ingredientes. Entonces, en este caso, estas tabletitas negras que traemos por acá, esa es una combinación de jengibre, pimienta negra, tiene trífala, que esas son las tres frutas de la India que va a ayudar muchísimo a nuestros órganos y a nuestro sistema digestivo. Y tiene acunitum, que es excelente para desinflamar y cuando hay esa acumulación de toxinas, va a ayudar como es absorbente, tiene ese efecto absorbente, entonces absorbe todas esas toxinas y las elimina. Te ayuda como a limpiar, que llama uno, ¿verdad? Porque a veces uno lo que necesita es, después de haber comido muy pesadito, es como sentir el estómago livianito de nuevo. Exactamente, porque esa sensación de llenura, de inflamación y dolor abdominal, pues entonces lo vamos a lograr muy rápido con esta combinación ayurvédica de ingredientes. Karen, ¿y cómo se consume? ¿Cuántas cápsulas al día? Ok, esa viene en presentación de tabletas y vamos a tomar dos tabletas, tres veces al día o por lo menos dos veces al día después de las comidas. Después de las comidas, no antes. No antes. Después de las comidas. Ok, ¿qué más tiene por allá? Y por acá tenemos el carbonato de calcio, que también ha sido muy utilizado, esto es una suspensión, es un colorcito rosado, no sé si por ahí lo está tomando la cámara, pero es una suspensión que la podemos tomar diariamente una o dos cucharaditas después de las comidas. Esto va a mejorar muchísimo, más bien esa acidez, agrura, reflujo, esto que nos produce tal vez el comer de más o el comer más azúcares, más harinas, o alimentos que no son buenos y que nos producen más ácido clorhídrico y entonces esto va a disminuir esa producción de ácido. ¿Cómo se consume? Porque usted ahí lo sirvió en una copita, pero no sé si es en cucharadas. En cucharaditas, sí, podemos tomar una o dos cucharaditas después de la comida. Después, después de las comidas. Recuerden que eso se llama carbonato de calcio, ¿verdad? Así es, carbonato de calcio es una formulación ayurvédica que nos va a mejorar muchísimo la digestión. Muy importante que estos productos los podemos tomar como preventivos, ¿verdad? Si yo sé que me voy a acceder en estos días, o los puedo consumir también cuando ya tengo los problemas, ¿verdad? De igual manera, cuando ya hay problemas de gastritis, de colitis más fuertes, también se puede realizar el tratamiento. Muy bien, vea, le está preguntando Estela May, que para los celíacos, ¿qué recomienda? Que ella tiene problemas de estreñimiento severo. Ok, bueno, la alcachofa nos va a trabajar muy bien porque es libre de gluten, ¿verdad? Y es muy importante que los productos que vamos a utilizar sí estén certificados libres de gluten, entonces en la alcachofa puede encontrar una excelente opción porque es muy rica en fibra. La alcachofa nos aporta bastante fibra, entonces le va a ayudar a mejorar ese tránsito intestinal. De igual manera, ya se puede comunicar con nosotros para realizarle recomendación más adecuada. Sí, un poquito más, ¿verdad? Porque recuerden que aquí para Karen y para todos los especialistas que nos visitan, a veces es un poco complejo, a partir de una pregunta que ustedes hacen, pues darles un diagnóstico y la mejor recomendación. Entonces, siempre es bueno, ya les voy a dar los contactos de Karen para que la llame doña Estela. Paula Montero dice, para alguien que padece de colitis y gastritis, ¿cuál es la mejor opción? Yo tomé kefir y me explotó la colitis, dice. Muchas veces al principio, cuando no estamos muy acostumbrados y habría que ver cuáles son los síntomas que ella tiene, entonces no todo es ideal para todas las personas, pero esta combinación ayurvédica le podría funcionar muy bien porque vamos a trabajar inflamación, dolor abdominal, colitis y vamos a trabajar la gastritis. Entonces, sería ideal que consumiera esos dos productos juntos. Y Yamilet Calvo le pregunta si hay alguna contraindicación en el caso de una persona que tenga osteoporosis. No, en este caso no hay ningún problema. Puede consumirlo. Más bien, al consumir, bueno, en el caso de los probióticos es súper importante porque si nosotros tenemos las bacterias buenas saludables en el intestino, esto va a ayudar a que absorbamos mejor los nutrientes de nuestra alimentación. A veces no nos preocupamos de eso y los probióticos, esa es una función, ¿verdad?, la síntesis de los alimentos, de las vitaminas y minerales. Bien, y esta presentación me parece a mí muy práctica además porque es un sobrecito al día. Es un sobrecito al día, correcto. La buena noticia es que Karen va a adelantar la Navidad y entonces, ¿verdad?, tiene un regalito para nuestra gente. Claro, así es, para todas las personas y bueno, en agradecimiento durante todo el apoyo de este año, vamos a estar obsequiando un kit digestivo. A todas las personas que quieran participar pueden ingresar a nuestro Facebook o a Instagram, a la página MacroFDS o Macrobiótica Fuente de Salud y ahí van a encontrar una publicación. La idea es que la compartan, le den seguir y quedan participando en la rifa de este premio. ¿Qué es cuál, este? Es esa bolsita, pero viene un kit, viene un probióticos, viene una alcachofa, viene la combinación ayurvédica, el carbonato de calcio y la combinación para mejorar nuestra digestión. Que eso quería preguntarle, ¿yo puedo hacer combinaciones? Digamos, ¿podría tomar los probióticos, podría tomar alcachofa o no es recomendable? Claro, totalmente, podemos utilizarlo. Digamos, si necesitamos, porque necesitamos producción enzimática, ahora no estamos produciendo bien enzimas, entonces puedo consumir esta combinación ayurvédica con un probiótico, no hay ningún problema. Puedo consumir la alcachofa con un probiótico, tampoco hay ningún problema. Bueno, vean, uno de estos trae 60 sachets, que son los sobrecitos, digamos. Que serían 60 días. Imagínese. Bastante. Dos meses, casi. Claro. ¿Verdad? Bueno, tienen que ingresar a las redes sociales de Karen, que ya se las voy a dar, vamos a ver. Macrobiótica, fuente de salud, ¿verdad? Es, correcto. Y también, ella tiene disponible un número telefónico, que es el 2223-0070, o un WhatsApp, que es el 6293-2349. Voy y se los repito. Entonces, el número, 2223-0070, el WhatsApp es el 6293-2349, y en redes sociales, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, los dos participan. Macrobiótica, fuente de salud en Facebook, y MacroFDS en Instagram. Bueno, vayan, vean toda la información que Karen coloca regularmente allí. Participen, diga, yo la vi en Buen Día, y usted dijo que podíamos participar por este kit de... ¿Cómo fue que le llamaste? Kit digestivo. Kit digestivo. Así es. Y recuerden que lo que es mucho mejor, digo yo, es que funciona, como usted nos dijo, tanto si yo me quiero preparar, porque sé que tengo una comida copiosa, ¿verdad? Claro. O cuando ya tengo los efectos, cuando ya comí, ya me estoy sintiendo un poquito inflamado. Exactamente, voy a sentir muchísimo beneficio, ahora hay un bienestar a la hora de que ya tenemos algún problema, algún síntoma gastrointestinal. Bueno, muy bien, Karen. Ha sido un placer, como siempre, tenerla hoy, y gracias por toda la ayuda del año. Muchas gracias a ustedes, más bien, por todo el apoyo y a todo el público. Bueno, muy bien.